Sistema, ese objetivo, ¿listo? Que es alimentarse y reproducirse. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llaman los factores que están vivos en la biología? ¿Se acuerdan ese nombrecito? Se llama factores bióticos. Perfecto. Entonces, los factores bióticos son aquellos seres que tienen vida. Bio, bio, viene de la palabra vida. Plantas, animales y humanos. Mientras que los factores abióticos, abióticos, son los que no tienen vida. Ya lo dijimos. El aire, el agua, las rocas, el sol, la luna, el aire, ¿cierto? Y todos aquellos que, pues obviamente no están en el grupo de las plantas, los animales y los humanos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Perfecto. Entonces, estos, como ya lo había dicho, estos seres vivos, ¿cierto? Se relacionan entre sí y forman cadenas tróficas. ¿Qué es una cadena trófica? Ustedes lo conocían, los que vieron, los que hicieron la primaria, los que tuvieron la oportunidad de ser primaria, ¿cierto? También lo conocían como cadena alimenticia. Entonces, estas cadenas alimenticias es donde un ser vivo se come al otro. Y está organizada de cierta forma. La cadena alimenticia, ¿cómo inicia una cadena alimenticia? ¿Quién es la base de la cadena alimenticia? Ahí está en el dibujo. ¿Quién será la base de la cadena alimenticia? ¿La cadena trófica? La cadena alimenticia es la misma cadena trófica, pero entre los animales, los humanos y las plantas, ¿quién da la base de la vida? ¿Esto qué, mami? Las plantas. Las plantas. ¿Te adoré? Las plantas. Las plantas. Las plantas. Muy bien. Las plantas son la base de la cadena alimenticia. Gracias a esta, nosotros los seres, ¿cierto? Humanos y los animales tenemos vida. Las plantas es lo más importante que hay, porque gracias a esta, a estas tenemos la producción de oxígeno. Y tenemos alimento. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Nosotros debemos cuidar el reino vegetal. Tenemos que cuidar las plantas. Porque estas son las que nos dan los alimentos. Todo lo que es existente. Así nosotros lo saquemos de la nevera. Viene gracias a que lo produce una planta. Listo, entonces entendiendo que la planta es lo más importante. A ver, quiten de su vida, en un momento hagan el ejercicio, quiten de su vida las plantas. Quítenla, quítenla, bórrenla. Digamos que no hay plantas. ¿Las vacas podrían vivir? No. ¿Los conejos? No. 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 ¿Cierto que no? No. No, señora. ¿Nosotras podríamos vivir? No, señora. Tampoco. Porque a veces ese concepto, ahorita que todos vamos a los centros comerciales, ese concepto a veces se nos olvida, ¿no? Como que decimos, no, pero pues nos imaginamos ahí las gaseosas en lata y nos imaginamos el fríjole, el arroz, el arroz en bolsas, y pensamos que eso viene de la nada. No, eso viene de las plantas. Entonces, por eso se dice que las plantas son los productores, son la primera escala de la cadena alimenticia. ¿Quién se come las plantas? Nosotros. Nosotros. Y aparte de eso, ¿quiénes son los segundos en la cadena alimenticia? Porque nosotros, aparte de comer plantas, comemos carne. Pero, ¿quién más se come las plantas? ¿Quiénes son los primeritos? Los animales. ¿Cuáles? Pero, ¿cuáles? Los herbívoros. ¿Los qué? Herbívoros. Muy bien. Entonces, en la base de la cadena alimenticia están las plantas. Y este lindo caracol es un herbívoro. Entonces, esta planta. ¿Y quién se come al caracol? O, ¿quién se come a los herbívoros? ¿Quién se come a los herbívoros? Exacto. Los carnívoros, ¿cierto? Entonces, ese caracol, ¿quién se podrá comer ese caracol? ¿Qué animal se puede comer ese caracol? Los carnívoros. Sí, pero digamos, ¿cuál? ¿Un ave? ¿Qué carnívoro? Un ave, ¿cierto? Sí. Un ave. Un ave llega desde arriba, lo mira y se come al herbívoro. Entonces, ahí vamos. La base de la cadena alimenticia son las plantas. Las plantas se las comen los herbívoros y a los herbívoros se los comen. Los cómelos, ¿cierto? Y si los carnívoros se mueren, ¿quién se los come? Los humanos. Las aves. Las aves. ¿Pero qué tipo de aves? Todas las aves no se comen cuando se mueren los seres vivos. Los omnívoros. Como los herbívoros. Los chulos, ¿cierto? Los chulos, las aves de carroño. Exacto, los carroñeros. Los carroñeros, ¿cierto? Pero no solo los carroñeros. También hay unos animales muy, muy chiquiticos, muy chiquiticos, que se llaman descomponedores. Son unos microorganismos, ¿cierto? Y lo pronuncie mal, no son animales. Están las bacterias, están los hongos, que cuando, por ejemplo, nosotros nos morimos, ¿cierto? Ellos nos descomponen. Ellos nos descomponen. Y es cuando pasan unos años y ya nosotros, pues, nuestra piel, nuestros tejidos, ¿cierto? Son consumidos por estos descomponedores. Pero también están esos carroñeros que también tomen carne muerta. ¿Hasta ahí, claro? Sí. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué es importante de todo esto que vemos? Lo importante es que recuerden que un ecosistema es un lugar donde interaccionan los seres vivos con los que no tienen vida. Y forman cadenas alimenticias. ¿Con qué fin? Con el fin de compartir alimento o de alimentarse mejor. Eso es lo importante hasta ahora. Pero imagínense que esos ecosistemas donde interactúan los factores bióticos con los factores abióticos se dividen en dos clases. ¿Cómo se dividen los ecosistemas? Alguien me dice qué tipo de ecosistemas, o sea, qué tipo de lugares. Cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos de ecosistemas estamos hablando de lugares. ¿Qué tipo de ecosistemas se acuerda? Pedro. Se viene a los palos de Pedro y lo que le ha salido toda semana para tener los ecosistemas. Y ya desde aquí todas están. ¿Qué tipo de ecosistemas se acuerda? Un palo y no tiene que... ¿De los bosques, de los ríos? Un palo y no tiene que... Listo. Dijiste dos palabras importantes, bosques y ríos. Pertenecen a los ecosistemas terrestres. Terrestres. Y los ríos pertenecen a los ecosistemas acuáticos. Entonces los ecosistemas... Esos lagos, lagunas, Martos. Perfecto. Ahí está la copia. Entonces los ecosistemas se dividen en dos. Los terrestres y los acuáticos. Nosotros, ¿cierto? Y hay unos mixtos, pero no voy a introducirme en los mixtos, simplemente los terrestres y los acuáticos. Entonces, si tenemos gente adulta, 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 hay otro ecosistema que les enseñaron. ¿Cuál fue? Nos enseñaron tres tipos de ecosistemas. Terrestres, acuáticos y... ¿Y cuáles? Los que tienen más o menos de edad. Ya los que ya tenemos añitos, añitos. ¿Aéreos? ¿Cuál falta? Aéreos. Pero ese ecosistema no existe. Por eso es bueno mencionarlo. ¿Listo? Los que ya tenemos una edad, a nosotros nos enseñaron que existían tres tipos de ecosistemas. Terrestres, acuáticos y aéreos. Los ecosistemas aéreos no existen. ¿Por qué no existen? ¿Una gallina o una paloma dónde come? ¿En la tierra o en el aire? En la tierra. En la tierra, ¿cierto? En la tierra. Una gallina, una paloma, un ganso, ¿cierto? Una mirla. ¿Dónde se reproduce? ¿En el aire o en la tierra? En la tierra. En la tierra, ¿cierto? El gallo monta las gallinas en la tierra, no por allá en el aire. ¿Cierto? El palomo monta la paloma, ¿cierto? En la tierra, no en el aire. Por eso, solo existen dos ecosistemas. Los terrestres y los acuáticos. Pero me deseo. ¿Claro hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, por favor, pueden silenciar sus micrófonos mientras no estamos participando, porque ya escucho bastantes voces. Entonces, ¿Claro? Listo. Gracias. Entonces, entre los terrestres, entre los ecosistemas terrestres, directa a veces, la misma palabra le da a usted la respuesta. Terre, terre como tierra, ¿cierto? Los ecosistemas terrestres, ¿encontramos quiénes? Los desiertos. ¿Cuáles son los desiertos? Deme un ejemplo de desierto. ¿Qué es un desierto? ¿Qué es un desierto? ¿Dónde hay poca vegetación? ¿Dónde hay poca vegetación? ¿Qué más? No hay nada de agua, solo arena. No hay nada de agua. Muy poca agua. Los desiertos es donde sobresalen por su abundancia de arena o tierra seca y las temperaturas altas, carencia de agua y más bien efecto de cactus. Ok, muy bien. Entonces, los desiertos se caracterizan porque la mayoría es tierra y carece de poca vegetación. Sus temperaturas son altas de día, pero muy bajas de noche. ¿Listo? Los matorrales también son tierra. Los bosques son tierra. Las selvas son tierra. Entonces, a todo este conjunto se le llaman ecosistemas terrestres. Y los animales y las plantas, perdón, que viven en estos ecosistemas terrestres tienen ciertas características. Por otro lado, están los ecosistemas acuáticos. Mira que la misma palabra lo dice como agua, como acuáticos. ¿Listo? Están los ríos, los mares, las lagunas, los lagos, los riachuelos, las quebradas. Ellos son los ecosistemas acuáticos. ¿Cuántas aguas ustedes conocen? ¿Qué tipo de aguas hay? Salada y dulce. Muy bien. Qué pide a estos estudiantes. Me encantan. Entonces, hay dos tipos de agua, ¿cierto? Saladas y dulces. ¿Listo? ¿Nosotros cuáles tomamos? ¿Nosotros qué agua tomamos? ¿La dulce o la salada? La dulce. La dulce. La dulce, ¿cierto? Porque la salada es el mar y no es apta para nosotros. Entonces, esos ecosistemas acuáticos se dividen en dos, en aguas dulces y en aguas saladas. Y también, los organismos o los seres o las especies que viven en estos ecosistemas son diferentes a los terrestres, ¿cierto? Tanto su forma de desplazamiento, su respiración, todo es diferente. Bueno, pero entonces, aquí es lo importante. Que los ecosistemas se dieron en dos, en terrestres y agua. ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí, profundo. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Entonces, vamos a hacer un repasito. ¿Qué es un ecosistema? ¿Qué es un ecosistema? ¿Quién me dice que es un ecosistema? Un ecosistema es el lugar donde se desarrollan los seres vivos o interactúan entre sí. Perfecto. ¿Listo? Recuerden que ecosistema es un lugar donde se desarrollan los seres vivos. Pero que dependen de aquellos factores que no tienen vida. Porque si no hay agua, nosotros tampoco tendríamos vida. ¿El agua tiene vida o no tiene vida? No tiene vida. No tiene vida. Y esa es una confusión que a veces la tenemos porque en los comerciales nos dicen el agua da vida. El agua es vida. El agua no sé qué. Sí, claro. Nos ayuda para nosotros tener la vida. Más el agua no tiene vida. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Gracias. La tierra ¿tierra está vivo o no está vivo? Sí, tierra se tiene vida profe. Sí, profe. O sea, la tierra se reproduce? No, señora, la tierra no tiene vida. La tierra contiene la vida. La tierra la contiene. Pero la tierra no la tiene no tiene vida. ¿Está ahí claro? El planeta tierra no respira, el planeta tierra sí. Respira son las especies que están contenidas dentro de esa tierra. Más la tierra no tiene vida. ¿Hasta ahí claro? No es profe, sí, profe. Ajá, no es, por favor, silencian el micrófono, por favor. Entonces, gracias. Entonces, recuerden que el planeta tierra no tiene vida, pero la contiene, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, entonces, ya entendiendo qué es un ecosistema, vamos a ver la clasificación de los seres vivos, que es otro tema que tienen en su modo. Pues, como les digo, lo estoy haciendo acá sobre la marcha, porque no pude reproducir mis, mis qué, mis diapositivas, entonces, no me iba a quedar varada por, por unas, por unas diapositivas. Entonces, espérense, ya regalé un minutito. Menos mal, había buscado los temas. Listo. Gracias, aquí, no es muy bonito, no tiene, no tiene dibujitos, no tiene monachitos. Bienchitos, perdón. Esto ya dio. Por el caso. Ah. No hay no. No hay chives. No hay nada. Sí, claro, Ana. Esta me puede servir. Entonces, imagínense que obviamente lo primero que vieron los seres vivos, ¿cierto? Pero los seres vivos o los humanos fue pues el ecosistema. Hubo una primera persona que se llamó Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo que estuvo metido en casi todo, ¿sí? En las matemáticas, en la democracia, mejor dicho, en casi todo, y también se metió en la biología. Entonces, él dijo, bueno, qué bonito paisaje, todavía no se llamaba ecosistema, pero él dijo, bueno, yo necesito clasificar los seres vivos. ¿Qué es clasificación? ¿Qué entienden ustedes por clasificación? ¿Qué es clasificar? Colocarlos en orden. Clasificarlos en orden. Seleccionar. Seleccionar. ¿Listo? Listo. Entonces, Aristóteles llegó y dijo, bueno, yo tengo que clasificar, tengo que ordenar, tengo que seleccionar los seres vivos. Ustedes, imagínense que ustedes son Aristóteles. Hágase en el papel que ustedes llegan a un campo, no saben nada, no saben nada, 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 nada. Y les dicen, bueno, clasifiquen los seres vivos. ¿Usted cómo los clasifica? ¿Cómo diría? Esto es así. Solo viendo ustedes, ¿cómo clasificarían los seres vivos de entrada? ¿En qué grupo lo clasificarían? Hay vacas de ahí. Los terrestres, los aéreos y los acuáticos. Ya saben muchísimo. Ya saben muchísimo, no, no. Aristóteles, imagínense por allá 500 años atrás, mil años atrás. ¿Cómo sería la clasificación más básica de él? ¿Cómo sería la más básica? Pues podría ser por sus características en comunes, como por ejemplo la forma, ¿sí? Por su tamaño. O en el caso, por la forma de su desplazamiento. Yo los podría clasificar así. No, pero Aristóteles no sabía eso todavía. Entonces Aristóteles los clasificó por color. Los animales por, digamos, cada animal es... ¿Los animales y en qué otro grupo? Uno es los animales. Aristóteles no sabe nada más, ni desplazamiento, no sabe ni que son acuáticos ni que son terrestres. Dijo, estos son los animales. ¿En otro grupo cuál es? Ah, las plantas. Muy bien. Entonces Aristóteles fue el primero en clasificar. Y la primera clasificación que él hizo fue, estos son animales y estas son plantas. Pare de contar. ¿Hasta ahí claro? Claro. Listo. Claro. Listo. Entonces recuerden que Aristóteles fue el primero que hizo una clasificación y clasificó los seres vivos en plantas y en animales. Y se acabó. Pero entonces, obviamente, avanzó el tiempo. Y ya se dieron cuenta, como dijo mi otra compañera, ¿cierto? Oiga, pero es que estos animales, unos se desplazan en el agua. Oiga, unos raptan, ¿cierto? O sea, unos se arrastran. Oiga, unos vuelan. Oiga, estas plantas, unas tienen tubérculos, otras tienen flores, otras tienen frutos. Y a medida que avanzó el tiempo, ya se dieron cuenta de esas características que ustedes mencionaron. Eso no fue de una que Aristóteles dijo, uy, no venga por su desplazamiento, por su forma de comer o por la forma que tienen los dientes. No. Entonces, ahí vino una persona que se llamó Lineo. Y Lineo dijo, hay que hacer clasificación, pero más profunda, más profunda. Y a esa clasificación, ¿cierto? A esa rama de la biología que clasifica los seres vivos se le conoce como taxonomía. Entonces, la taxonomía, taxo viene del griego de clasificar, ¿sí? De ordenar. Entonces, la taxonomía es una rama como una partecita de la biología que estudia la clasificación de los seres vivos. ¿Listo? Y para clasificarlos, Lineo dijo, bueno, ahora sí tengo que basarme en unos criterios. Tengo que basarme en algo que yo esté viendo de ellos. Y empezó a clasificarlos por las características más comunes. Y ahí sí, como dijeron algunos de ustedes, como lo mencionaron, ¿qué comen? ¿Cómo se desplazan? ¿En qué ecosistema viven? ¿Por qué era tan importante ver primero ecosistemas? Porque ahí hubo una gran clasificación. Entonces, primero clasificó en plantas y animales, ¿cierto? Y después, los animales, ¿en qué grandes grupos los clasificó? Ustedes, ¿qué me dicen? Solo dos grupos. Todavía no estaban tan evolucionados. ¿Cuáles son? ¿En qué clasificarían esos dos grupos de animales? ¿En terrestres? Muy bien. ¿Terrestres y...? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Uno es terrestres? ¿Carnívoros y ornívoros? No, 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 hasta ahí. No, 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 hasta ahí, hasta ahí vamos bien. Estamos bien hasta en terrestres y acuáticos porque estamos hablando de una biología muy primitiva. Si me hago entender, estamos hablando de una biología donde todavía no teníamos muy, mucho conocimiento de las especies. Entonces, recuerden que primero se clasificaron en plantas y animales. Y después los animales se clasificaron en acuáticos y terrestres. Terrestres, terrestres. ¿Hasta ahí, claro? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Pero después, ahí sí empezaron a ver qué características, ¿cierto? Qué características tenían esos animales. Y se llamó criterios. Criterios o características para clasificar esos seres vivos del grupo de los animales, pero también aplicar los vegetales o las plantas. Unos se llaman características morfológicas. ¿Qué significa eso? A la apariencia, a la apariencia, morfología. Si tienen alas, si tienen pico, qué tipo de dientes tienen, si tienen plumas. ¿Listo? Todas esas características, fueron las primeras que se dieron cuenta los biólogos para clasificar. Entonces, oiga, estos tienen alas. Y a ese grupo, ¿cómo se le llama? Al grupo que tiene alas, ¿cómo se le llama? Aves. Muy bien. Entonces, ¿se dieron cuenta o le pusieron a todos los animales que tenían? Ay, perdón. A todos los animales que tenían alas, les pusieron aves. ¿Cómo se llamó o cómo se llama a todos aquellos, o la mayoría, porque ya no podemos decir todos, que nadan y respiran a través de branquias? ¿Cómo se llaman ellos? Que nadan y respiran a través de branquias. Sí, pero ya estamos clasificando los acuáticos. Ya hicimos dos grandes grupos, acuáticos y terrestres. Ahora estamos sacando otros grupos. ¿Cómo se llaman los que nadan? Los peces. ¿Tienen escama? ¿Cierto? Sí, señora. Sí, señora. ¿Cierto? Silenciar el micrófono, por favor. Por allá al fondo está hablando un señor. Gracias. Entonces, los que nadan, ¿cierto? Tienen escamas y respiran por branquias, pertenece al grupo de los peces. ¿Listo? ¿Cómo se llama a los que se arrastran o caminan bien bajito? ¿Tienen sangre fría? ¿Requieren? Arribos, 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 arribos. Reptiles. Muy bien. Se llaman los reptiles. ¿Cómo se llaman los que tienen pelo, los que nacen del vientre de la madre y los que toman leche? Mamíferos. Mamíferos. Muy bien. ¿Quiénes son mamíferos? ¿Quiénes son mamíferos? Los leones. Los leones. Las batas. La ballena. ¿Quién es mamíferos? Los terneros. La ballena. Los terneros. ¿Quién más? El cerdo. Los gaticos. Los perritos. Los gaticos. Los perritos. ¿Quién más? Conejos. Los monos. Los monos. ¿Quién más? La ballena. La ballena. ¿Quién más? Murciélago. El murciélago. Los caballos. ¿Quién más? Los caballos. ¿Y nosotros qué somos? Muy bien, don José Marrera. Nosotros los seres humanos. Entonces nosotros los seres humanos también somos mamíferos. ¿Listo? Sí, señora. ¿Por qué somos mamíferos? ¿Tenemos pelo? Sí. ¿Nacemos del vientre de la madre? Sí. Total. Señora. ¿Tomamos leche? Sí. Tomamos leche. Perfecto. Entonces nosotros al igual que los perros, las vacas, los caballos. ¿Cierto? Somos mamíferos. Entonces miren ya los grupos que tenemos. Tenemos a las aves, ¿cierto? Tenemos a los mamíferos. Ahora, ¿cómo se llamó ese grupo que se dieron cuenta que podían vivir en el agua y en la tierra y que respiraban por medio de la piel? ¿Cómo se llamó ese grupo? ¿Cómo se llama ese grupo? Ampíferos. Los anfibios. Los anfibios. Los anfibios. Dame un ejemplo de un anfibio. Por favor. Una rana. Una rana. ¿Cuál otro? ¿Una tortuga? Una rana. Un cocodrilo. Sí. ¿Será que una tortuga es un anfibio? Una nutria. Una serpiente. ¿Una serpiente? ¡Ah! Señor Jesús. Un caballito de mar. ¿Un caballito de mar? ¿Será? ¿Será que sí o que no? La nutria. Entonces. El cocodrilo. No, 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 no. Esperen, ya no me den más ejemplos porque nos vamos a confundir. Gracias. Un momentito. Bueno, entonces, recuerden que los reptiles son los que o caminan bajito o se arrastran. Tienen sangre fría. ¿Qué es tener sangre fría? Pues que tienen que salir al solecito. Las serpientes se arrastran y ellas tienen que salir a tomar el solecito. Los cocodrilos también se arrastran o, bueno, caminan raptando y también tienen que salir al solecito. Ellos son reptiles, no son anfibios. Los anfibios no tienen escamas. ¿Listo? ¿Cómo que será una tortuga? Una tortuga no es un anfibio. ¿Listo? Una tortuga es un reptil. En cambio, los anfibios se caracterizan porque tienen la piel lisa y húmeda. Una tortuga no tiene la piel lisa. ¿Listo? Entonces, están, digamos, un ejemplo es un sapo, una rana que pues... Una salamandra. Bien, es una salamandra. Muy bien. Entonces, tienen la piel húmeda, lisa y pueden respirar de dos formas. Una es que tienen un sistema respiratorio, que obviamente tienen pulmones y también respiran por la piel, lo que les permite vivir tanto en el agua como en la tierra. ¿Listo? Y vamos a ir a seguir, dejar los anfibios. Nos falta un último grupo. ¿Cuál será? Creo que ya. ¿Qué grupos tenemos? Recuérdeme, ¿en qué grupos tenemos? ¿Mamíferos? Uno. ¿Los anfibios? ¿No faltan los anfibios? Los reptiles. Los reptiles, dos. ¿Los anfibios, tres? ¿No faltan los anfibios? Insectos. No, no, no. ¿Los anfibios? ¿No faltan insectos? ¿Los anfibios? ¿Cómo llaman los insectos? ¿Los terrestres? ¿Los anfibios? ¿Los anfibios también? ¿Los omnívoros, Andy? ¿Los omnívoros? No, porque el omnívoros es según la forma como comen. Y estamos hablando, si se dieron cuenta, estamos hablando de especies que tienen huesos o que no tienen huesos. Vertebrados e invertebrados. Perfecto. Entonces, nos faltó hacer esa aclaración. Entonces, retomemos otra vez. Está el ecosistema. Quisieron clasificar a los seres vivos. Aristóteles los clasificó en dos grupos. Terrestres y acuáticos. Los animales y las plantas. Nos fuimos al grupo de los animales. Y esos animales volvieron y los clasificaron en dos grupos. Vertebrados que tienen huesos e invertebrados que no tienen huesos. Y después nos fuimos por el grupo de los vertebrados. O sea, todos los que tienen huesos. Y los clasificamos en cinco grupos. Aves. Peces. Reptiles. Mamíferos. Y anfibios. ¿Hasta ahí claro? Sí, profesor. ¿Más o menos? No se estresen. Es que es mucha información. No se preocupen. Lo importante es que hoy se bañan, que escucharon un poquitico más. Y de pronto les quedó un poquitico más conocimiento de lo que no sabían. Entonces, imagínense que a los que dijeron los insectos es porque se me fueron por el otro lado. Se me fueron por el lado de los invertebrados. Por el lado de los que no tienen huesos. Que ahí sí existe otra clasificación, pero es una clasificación un poco más compleja y pues no la vamos a tocar. Los que se me fueron por el lado de los omnívoros, carnívoros y herbívoros, se me fueron por el lado de la clasificación, pero de acuerdo a la forma en que se alimentan. ¿Listo? Y ahorita la clasificación que estamos viendo es de aquellos seres vivos, de estos animales que tienen huesos. Y todo esto para explicar de que los taxos clasifican los seres vivos de acuerdo a sus características morfológicas. ¿Qué es morfológicas? La apariencia. Solo lo de afuera. Hay otros que clasifican por las características fisiológicas. ¿Y qué quiere decir fisiológico? Que tiene en cuenta algo interno, el funcionamiento. Entonces hay algunos que se clasifican de acuerdo a la forma que respiran. Yo les mencioné a ustedes que algunos respiraban por medio de branquias. Son los peces. Hay otros que respiran por medio de los pulmones y obviamente utilizando las fosas nasales, que son los mamíferos. Pero también hay otros que se clasifican, por ejemplo, por la forma de hacer digestión. Entonces, dependiendo cómo digieren ese alimento y cómo se lo comen, también se clasifican acá. No voy a profundizar esto. Simplemente quiero que les quede importante es que lo morfológico es lo de afuera. Lo fisiológico ya pongámosle qué es lo de adentro. Pero hay otras características más profundas que se llaman características citológicas. Cito viene de células. Entonces, hace referencia a la estructura y funcionamiento de las células. Entonces, dependiendo, hay células eucariotas y procariotas. Y de ahí se hace otra clasificación. Pero aquí se voy a tomar un tema importante que se sale un poquito de la clasificación, se sale un poquito de lo que estamos hablando. Pero es importante porque aquí venimos a aprender biología. Cuando uno aprende biología es porque uno conoce su cuerpo y lo cuida. ¿Cómo se llama el examen que nos tenemos que hacer las mujeres? Citologías. Muy bien. Mamografías. Mamografía. No, más que todo la citología. Entonces, mire que viene de acá, de citológico. Entonces, ¿qué hacen en una citología? Extraen, ¿cierto? Unas células del cuello uterino. Por eso dicen, hace referencia a las células. Citológico, citología. Entonces, les extraen unas células del cuello uterino. ¿Y qué hacen con esas células? Les hacen un análisis para saber que esas células no sean cancerígenas. ¿Cierto? Para que no haya, o que no sean cancerígenas, o que no haya un virus que pueda potencializar el desarrollo de un cáncer. Entonces, por eso es importante, pues, nosotras las mujeres, independientemente que tengamos vida sexual o no, después de que nos hacemos mayores de edad, o después de que tengamos relaciones sexuales, hacernos la citología cada año. Entonces, ahora sí entienden que es una citología. Una citología es el estudio de nuestras células, de nuestras células del cuello uterino. ¿Para qué? Pues, para saber si tenemos cáncer o no. Listo. Hay otras características que son ecológicas. Entonces, los clasifican de acuerdo a dónde viven. ¿Sí? Ay, es que él habita, él es un carpintero porque vive en tal árbol y porque hace orificios. Ah, bueno. Eso se refiere a las características ecológicas. Y hay otras que son características moleculares. Ya son estudios más profundos que nos hablan de características genéticas de genes ya más profundos. Entonces, ahora sí, vayámonos a Aristóteles. Imagínense, Aristóteles solo los clasificó en animales y vegetales. Ya llegó el INEO, hizo una clasificación más profunda. Y cada vez que avanza la ciencia, las clasificaciones son aún más exhaustivas, más profundas, para poder entender la diversidad de nuestro planeta. Entonces, no voy a entrar en esto, pero la taxonomía clasifica los seres vivos, los seres vivos en varios taxones. Entonces, uno se llama reino, otro división, otro clase, otro orden, otro familia, otro género y otro especie. Desde el reino hasta la especie, cada vez son características más profundas. Y esto sí lo voy a explicar. Lo voy a explicar con nosotros, los mamíferos. Nosotros solo aprendemos el reino, reino animal, alia animal. Hasta ahí se quedó Aristóteles. Hasta reino animal y reino vegetal. Ya el INEO se dio cuenta que unos tenían huesos que se llaman cordados y otros no tenían huersos. Nosotros pertenecemos al grupo de cordados o al grupo de los vertebrados. Ya otro taxón nos dice, oiga, ustedes pertenecen a la clase de los mamíferos. Mamíferos. Porque tomamos leche. Hay otro taxón que nos dice, oiga, ustedes parecen o son un primate. Porque tenemos algunas características muy parecidas a los monos. Los samíferos utilizan la pinza. ¿Qué es la pinza? El dedo gordito, el dedo pulgar y el dedo índice. Esta es una característica. Familia. Entonces, somos homínidos. ¿Listo? Homo, homo viene de uno. ¿Sí? Género, homo. O sea, o somos hombre o somos mujer. No me voy a meter con el género que es diferente. Y eso también lo tienen que aprender hoy. Una cosa, ¿cierto? Qué pena. El género. Espera, espera. Una cosa es, y ahora me confundí. Una cosa es el sexo. Sexo femenino o sexo masculino. Hay poquitas condiciones en el planeta Tierra que son hermafroditas. Que tienen los dos sexos. Pero entonces, somos sexo femenino masculino. Y otra cosa, ¿cierto? Ya es el género. Entonces, homosexual, bisexual, cierto, transexual, etcétera, etcétera. Pero cuando nos pregunten el sexo, o somos femeninos, somos masculinos. Entonces, aquí ya llegamos al género que es homo. Es uno, hombre. Y la especie, homo sapiens. ¿Qué quiere decir acá? Que ya somos unos hombres pensantes. Por eso nosotros estamos en la cúspide de los animales. Se supone que porque pensamos. Pero a veces las acciones humanas son tan aterradoras. Si uno no sabe de verdad si estamos a la altura de que seamos hombres pensantes. Hay veces que los animales cuidan más a sus crías que sus propias madres. Entonces, esta clasificación es la que llega a la taxonomía. ¿Cómo llegó? Viendo estas características morfológicas, fisiológicas, citológicas, ecológicas y moleculares. Así la biología caracteriza a los seres vivos. ¿Listo? Listo. Entonces, hasta ahí vamos con la clasificación de los seres vivos. Y ya en lo que nos queda de clase, vamos a ver algo más profundo, pero también muy importante. Tanto ecosistemas, sea en los ecosistemas como en la clasificación de los seres vivos. Y son la célula. ¿Listo? Es importante que usted tenga un conocimiento básico de qué es la célula. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir qué es la célula o qué entiende por célula? Yo, profe. Dime. La célula es la unidad estructural o la unidad básica de un ser vivo. La célula puede ser una célula animal o una célula vegetal. Uy, pero perfecto. ¿Estás leyendo? ¿Veis el concepto de algún lado? No, me lo sabía. Ya lo había escuchado en otra actividad. Perfecto. Sí, es un concepto muy completo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hablar de la célula. ¿Por qué es importante la célula? ¿Por qué es importante que ustedes se lleven un conocimiento de la célula? Porque la célula, como dijo la compañera, es la unidad. ¿Qué es unidad? Uno. ¿Listo? Entonces, la célula es la unidad estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que da estructura. Y funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que da función. A todos los seres vivos. Entonces, nosotros estamos conformados de células. De muchas células. De millones de células. Su piel, sus ojos, su cabello. Todo, todos nosotros, todo nuestro cuerpo, todo nuestro organismo, está hecho de células. ¿Esas células, compañeros, las podemos ver a simple vista? Nosotros podemos ver las células, compañeros. No se me duerman. No se me duerman. No, no. No. No, profe. No, profe. No. ¿Cierto que no? Son microscópicas. Muy bien. ¿Qué es eso de microscópico? Es algo muy pequeñito que no se puede ver. ¿Cierto? Micro. Micro. Por ahí también están los microbios. ¿Cierto? Son muy pequeñitos. Son seres vivos muy pequeños que no se pueden ver a simple vista. ¿Con qué se pueden ver las células? El microscopio. Muy bien, Gladys. Con el microscopio. Y con las personas que me contestaron también. Muy bien. Con el microscopio. Entonces, el microscopio es un instrumento que nos ayuda a ver las células. ¿Cierto? ¿Listo? La célula. Y aquí vamos a aprender varias cositas. Varias cositas. Espera, a ver qué me está tomando del pelo esto. Necesito la célula. Necesito nada más. Entonces, déjame un segundito. Entonces, cuando usted se corta, ¿usted qué se está cortando? ¿Un dedo? Nadie. No, cuando... Sí, digamos que nos cortamos un dedo o nos cortamos la mano. ¿Qué nos estamos cortando como tal? Díganme ya conceptos biológicos. Ya empecemos a hablar. La piel. La célula, la célula. Muy bien. Nos estamos cortando la piel. Pero específicamente nos estamos cortando millones de células. 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 ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, cuando nos estamos cortando la piel, nos estamos cortando millones de células. ¿Sí? Entonces, esas células, cuando usted se corta la piel, ¿cierto? Se rompe ese tejido. O sea, se rompieron esas células. Espera, a ver si me sirve algo de acá. Entonces, se rompieron esas... Se rompieron esas células. ¿Y qué pasa? Bueno, nos cortamos las células, nos salió sangre y luego, ¿qué pasó? Dime. ¿Cicatriza? ¿Cierto? Él salió, salió la galla. Exacto. Entonces, nos salió como una costrica, ¿cierto? Y después nos cicatrizó. ¿Qué es una cicatriz? ¿Quién me dice qué es una cicatriz? ¿Es cuando se regenera el tejido? Pues es como la marca de cuando uno se corta o se rasguña. ¿Pero qué es eso en términos biológicos? ¿Por qué a usted le sale una cicatriz? ¿Qué es eso? Porque empieza a regenerarse el tejido. Muy bien. Entonces, nos cortamos. Pues, madre, nos cortamos, nos salió sangre, después esa sangre se coaguló, nos formó una costra y esa costra lo que hace es proteger a ese tejido que quedó lesionado para que esas células se vuelvan a reproducir. Y cuando se vuelven a reproducir, se unen y forman nueva piel. Entonces, una cicatriz es piel nueva. Por eso la cicatriz es más clarita que la piel más vieja. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, esas células, ¿sí? Recordemos que son unidades fundamentales de los seres vivos. Y para que seamos seres vivos debemos estar conformados por células. Si no tenemos células, no somos seres vivos y eso apréndaselo. Entonces, si a ustedes les dicen, un virus, un virus, un virus se reproduce, ay, entonces se reproduce, entonces está vivo. No, no porque no es una célula, no tiene un núcleo, sí tiene material genético, pero no tiene ADN y no tiene unas características para que sean clasificados como seres vivos. Entonces, las células comen y comen de dos formas. Una es cuando nosotros nos alimentamos, comemos la papita, la yuquita, el arrocito, ¿cierto? Eso llega a nuestro sistema digestivo, hace un proceso de digestión y los nutrientes se van a la sangre y la sangre llega a través de los capilares, las arterias, a todos los tejidos. Así comen las células, pero también las células comen si usted se juaga la cara. Si usted se lava la cara, cierto que si usted se lava la cara, en un momento esa agua se seca, pero alguna se seca y otra se introduce a su piel. Por eso, cuando usted, digamos, se expone al sol, ¿qué le pasa cuando usted se expone al sol? Cuando usted, mejor dicho, está trabajando allá en el campo y se deja, se deja todo el tiempo sin bloqueador y se expone al sol. Se quema. Se quema la cara. Se quema. Pero ¿qué se quema? La piel. La piel. Se quema la piel, por eso decimos que tenemos células muertas en la piel. Se quema la célula, ¿cierto? Sí, por eso se le dice células muertas. Exacto, cuando usted se quema, se quema la piel, pero recuerden que la piel está conformada por células. Y usted que utiliza, una cremita, ¿cierto? No se utiliza una crema hidratante, o los que no tienen crema hidratante se aplican leche magnesia, o los que no tienen crema hidratante ni leche magnesia se aplican agua. Pero usted trata de darle de tomar a esas células, porque usted ya sabe que una quemadura es que la célula perdió agua, ¿sí? Por eso se vuelve esa piel toda fea y toda arrugada, ¿cierto? Porque esas células se quemaron, perdieron agua. Entonces, ¿a qué va mi apunte? Mi apunte va en que cuando usted vaya a tomar el sol, cuando esté trabajando, aplique ese bloqueador, porque es verdad, lo que se están quemando son sus células. Y peor aún, el sol, como ahorita los rayos solares no son filtrados por la capa de ozono, porque hay muchos huecos, entonces están llegando rayos solares que le están llegando directamente a sus células y pueden producir una mutación. Entonces, ahí es cuando dicen, no, es que me dio cáncer de piel. Entonces, ahí va también mi apunte. Pilas, ustedes ya saben que cuando se cortan, se cortan las células, ustedes ya saben que cuando se queman, se queman las células, pues denle a esas células buena agua. Si tenemos la posibilidad de comprar una cremita, apliquemosles a esas células una cremita, ¿cierto? Si nosotros tenemos la oportunidad de comer pollito, carne, huevo, ¿cierto? Comamos, pues para que esas células estén bien nutridas. ¿Claro hasta ahí? ¿Se durmieron? Claro. Ahí está bien. No, señora. Ah, bueno, eso está bien, porque yo ya casi lo sentí que los había arrullado a ustedes. Entonces, las células, entonces hay organismos que tienen una sola célula y se llaman unicelulares. Las amebas, los protozoos, los hongos específicamente, las levaduras. ¿Qué hacen estos organismos microscópicos que tienen una célula? Nos causan enfermedades. Cuando usted diga que tiene amebas, ¿qué tiene en la barriga? Tiene un organismo así, unicelular, ¿listo? En su barriga que le está causando una enfermedad. Cuando usted tiene hongos en los pies, ¿listo? Entonces, lo que tiene es un ser unicelular que se está comiendo sus tejidos, ¿listo? Cuando usted dice que tiene, bueno, amebas, su amebas, lo que tiene son organismos unicelulares, o sea, que están hechos por una sola célula. ¿Nosotros somos unicelulares? ¿Nosotros somos unicelulares o no? Multicelulares. Nosotros no somos unicelulares porque no estamos hechos de una célula. Estamos hechos de millones de células. Entonces, nosotros somos multicelulares o somos pluricelulares. ¿Hasta ahí claro? Sí, señora. Lo que les estoy mostrando acá es cuando en un microscopio electrónico se puede ver una célula, ¿listo? Entonces, mire que tiene una forma como redondeada. ¿Y por qué se ven azules? Porque para poderlas ver en el microscopio les aplican un tinte. Entonces, ese tinte es como si les tomara una fotito. No es que sean azules, sino que el tinte es azul. Esto que se ve aquí es el núcleo. Se llama núcleo. Y este contiene el material genético. ¿Qué es el material genético? Es aquel que garantiza que nuestras características físicas, morfológicas, citológicas, se transmitan de padres a hijos, ¿listo? Gracias a este material genético. Entonces, ahí es importante, es importante varias cositas. Este material genético se debe cuidar. ¿Cómo lo cuidamos nosotros? No nos vayamos a olvidar que esto es una célula. Ya dijimos una forma de cuidado, que es no exponernos al sol. Porque lo que hacemos es quemar esta célula. Y al quemar esta célula, quemamos este material genético. Y si quemamos este material genético con frecuencia, vamos a producir una mutación. Y eso puede ser un posible cáncer. ¿Qué no debemos hacer? Fumar. Porque fumar lo que hace es producir radicales libres. Son compuestos químicos que vienen a esta célula y destruyen el material genético. ¿Listo? Y por eso hacemos con ciertas condiciones características. Entonces, es porque a veces no cuidamos ese material genético. ¿Qué más se le ocurre a ustedes que no deberíamos hacer para cuidar ese material genético? ¿Cómo más deberíamos hacer para cuidar? ¿El licor, profe? El licor, ¿cierto? No deberíamos tomar porque él también causa daño al material genético. ¿Qué más no deberíamos hacer? ¡Nuner! ¿Dime? ¡Nuner! Me pueden colaborar a la compañera, si tiene su cuidador, para que me diga. ¡Nuner! ¡Nuner! Entonces, tampoco lo que debemos hacer es recibir golpes. Por ejemplo, los ciclistas, ellos invierten mucho en su sillín. ¿Por qué? Porque están los testículos, ¿cierto? Y en estos están las células, los espermatozoides. Entonces, si se dan cuenta que cuando uno monta muchas ciclas le duelen como los genitales. Entonces, en un ciclista que entrena día, noche, por muchos años, ese material genético va a sufrir una temperatura muy elevada y también va a sufrir una presión y va a causar un daño en el material genético. Entonces, pues por eso los ciclistas tienen sillines especiales. Hay muchas cosas que no deberíamos nosotros hacer. ¿Listo? Para cuidar ese material genético. Entonces, estas son las células. Entonces, nos vamos a este dibujito. Las células se dividen en dos tipos. Unas se llaman células eucariotas. ¿Qué son las células eucariotas? Las que tienen ese material genético en algo llamado núcleo. Esas se llaman células eucariotas. Mientras que las células procariotas, ese material genético no está encerradito. Sino que se encuentra disperso por toda la célula. Para que usted se acuerde que es una célula eucariota, les voy a decir un dato curioso. La célula eucariota más grande que nosotros podemos ver es el huevo. Cada vez que usted se coma un huevo de ahora en adelante, se va a acordar que es una célula eucariota. ¿Por qué la yema es el núcleo? Es su amarillito, es el núcleo. Y esa yema está encerrada dentro de una membrana. ¿Cierto? Que usted tiene que romper la membrana para que salga esa yema amarillita cuando deja el huevo no tan frito. Esa se llama la membrana nuclear. Y lo amarillito sería como el material genético. Y después ese huevo tiene algo como transparentoso. A eso se le llama citoplasma. Estas cositas que se llaman organelos ya son más microscópicos. No los podemos ver. Entonces están las mitocondrias, los centriolos, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Pero el huevo tiene una cáscara. Y si yo le quito esa cáscara con mucho cuidado, encuentro una telita blanca, muy delgaditica. Esa telita blanca se llama la membrana, exacto, la membrana celular. Y les voy a decir una cosa. Cuando ustedes se corten, ¿cierto? Y tengan una cicatriz, cogen un huevo, les quitan esa membrana, esa telita blanca, y de noche se lo ponen sobre la cicatriz. Todas las noches se ponen esa membrana sobre la cicatriz. Al otro día se aplica un bloqueador y verá que les va a quitar la cicatriz casi en un 80%. Entonces recordemos que las células eucariotas son las que tienen un núcleo definido. O sea, algo ahí adentro que está bien dentro de una membrana nuclear. Mientras que las células procariotas no. Estos microorganismos que tienen células procariotas generalmente son las bacterias. Hay algunos hongos. Y las que tienen, o los que tienen las células eucariotas son las células vegetales y las células animales. Nosotros los animales tenemos células eucariotas. Los vegetales también tienen células eucariotas. Y las bacterias lo que tienen son células procariotas. Las bacterias la gente les tiene mucho miedo. Porque obviamente la mayoría causa enfermedad. Pero las bacterias también se utilizan en la industria. ¿Listo? Por ejemplo, nos tomamos un yogur. Y nos tomamos un yogur con probióticos. ¿Qué son esos probióticos? Son células. Células que nos ayudan a nuestro proceso digestivo. Y hay otra cosa que tienen que aprender hoy. Por ejemplo, ¡ay, eso yo me compro más bien el yogur del D1! Obviamente, cada uno con su posibilidad económica. Pero sí es importante que entiendan por qué a veces existe la diferencia de precios. ¡Ay, no! Yo me voy y me compro el yogur del D1 y ese es igual político que un yogur alpina. Nunca. ¿Por qué? No, yo también tomo yogur del D1, ¿no? No estoy haciendo mala campaña. Pero pues es importante que lo entiendan. Entonces, el yogur del D1, él tiene como un letrero que dice como extracto de leche o algo así. Mientras, si analizamos las características de un yogur alpina, ya no dice que es un extracto, sino que es a base de leche. Las características, por ejemplo, que tiene, ya no nos vamos alpina, vámonos a estos que tienen probióticos. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, mientras el del D1 nos vale 1,200, un yogur con probiótico nos vale 3,000. Claro, porque de los probióticos le echaron bacterias, le agregaron bacterias para que nos ayuden al sistema digestivo. Entonces, a veces la gente la manipulan con eso. No es que eso es más barato. Sí, claro, pero que le estamos dando a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad, ¿cierto? De tomar un yogur, de comprarnos una cremita, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podemos comprar una crema dental X, Y o Z, ¿sí? Pero obviamente, a veces, no siempre lo más caro sale. Bueno, eso es falso. Pero sí, a veces en química, tener ese conocimiento o en biología nos sirve para saber, ¿cierto? ¿Por qué debemos comprar este producto y no este producto? Entonces, pilas acá, no se vayan a perder. Las células prokaryotas son las bacterias y todas las bacterias no son malas. Por ejemplo, las bacterias del yogur, ¿listo? Ellas no son malas. Imagínense que hay unas bacterias que se comen el metal. Y ustedes dirán, uy, no, pero terrible que se coman el metal. No. Por ejemplo, toda esa basura que están en los mares, que son barcos en descomposición, muchas cosas metálicas, están haciendo estudios para incluirles bacterias, para que ayuden a su descomposición. Listo. Entonces, ¿cuál es la zona más grande que podemos ver? ¿Están ahí? La eucariota. Sí, pero un ejemplo, yo di un ejemplo. Un huevo. La más grande. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Un huevo. Entonces, el huevo, recuerden muy bien, Gladys, y muy bien a todos los que están participando. Muchas gracias. Entonces, el huevo es la célula eucariota más grande. ¿Y quiénes tienen células eucariotas? ¿Eucariotas? A ver, a ver, ¿quiénes? Sí, pero ¿cuáles? ¿Cuáles seres? Sí, el huevo es una célula. Los seres humanos. Muy bien. Los seres humanos y, ¿quién más? Los animales, ¿cierto? Nadie. Entonces, las plantas, muy bien, y los animales están hechos por este tipo de células. ¿Qué son las células eucariotas? ¿Listo? Entonces, mira, ahí están los animales, las plantas y también algunos hongos. Porque recuerden o no recuerden, si no lo saben, tenemos que mirar que los hongos, algunos los podemos ver como es, y otros son microscópicos, muy chiquitos. En la mente, esos hongos chiquiticos, todos los que nos causan enfermedades. Entonces, miren cómo es, en el microscopio, una célula animal es redonda, mientras que una célula vegetal es como hexagonal. ¿Listo? Entonces, la pared que cubre la célula vegetal es dura, está hecha de celulosa, por eso usted ve que las hojas son duras. Mientras que si usted se toca el bracito, es como, es como alcorchonadita, porque es redondita. Entonces, estas son las células eucariotas animales. ¿Listo? Entonces, son las células eucariotas de los animales y estas también son células eucariotas, pero de las plantas. Mira que esta tiene el núcleo, el material genético encerrado en un núcleo, y esta también tiene el material genético encerrado en un núcleo. ¿Listo? Entonces, preguntas hasta ahí. ¿Más o menos claro todo lo que miramos? Listo. Les vamos a hacer un repasito. ¿Listo? Ya para finalizar. Entonces, recordemos, ¿cierto? Que empezamos con el ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Un lugar. Un lugar donde se relacionan los seres vivos con los no vivos. Ajá, muy bien. Con el objetivo de conseguir alimento y de reproducción. Los seres vivos son las plantas, los animales y los humanos. Mientras los no vivos son las rocas, el aire, el viento, etc. Y ellos se relacionan a través de una cadena alimenticia. Esos ecosistemas se pueden dividir en ecosistemas acuáticos y en ecosistemas terrestres. Recuerden que los ecosistemas terrestres se caracterizan es porque son tierra, en la tierra. Los animales que viven en los ecosistemas terrestres es porque nacen, crecen, se reproducen y mueren en la tierra. Mientras que los ecosistemas acuáticos son aquellos que se desarrollan en el agua. Y que hay dos tipos de ecosistemas acuáticos. De agua dulce y de agua salada. Obviamente de terrestres también hay muchos. Están los bosques, están las selvas, están los desiertos, ¿cierto? Y así se dirían los ecosistemas. Después teníamos que clasificar esos seres vivos que están dentro de ese ecosistema. ¿Y cómo se llamó la primera persona que los clasificó? Aristóteles. Muy bien. De la primera persona que los clasificó fue Aristóteles. ¿En qué los clasificó? En dos grupos. ¿En cuáles? En animales y plantas. ¿Animales y vegetales? En plantas. Exacto. ¿Animales y vegetales o animales y plantas? ¿Cierto? Listo. Ya los clasificó en dos grupos, que es animales y plantas. Entonces, los clasificó en dos grupos, animales y plantas. Y después hubo alguien que los clasificó mirando otras características, tanto las morfológicas como las citológicas o las ecológicas. Bueno, y clasificó los animales. Los animales los clasificó, ¿en qué, inicialmente en qué los clasificó? ¿En cuáles grupos los clasificó? En vertebrados e invertebrados. En vertebrados e invertebrados, ¿cierto? Los que tienen vértebras, que es huesos, y los que no tienen huesos. Y entre los vertebrados hubo una clasificación de cinco grupos. ¿Cuáles son? Aves, peces, reptiles, mamíferos, anfibios, ¿cierto? Y mamíferos. Te los clasificó en cinco grupos. Listo. Hasta ahí, hasta ahí vamos con la clasificación. Bueno, finalmente, pues para poderlos clasificar más a fondo, tuvieron que estudiar o se dieron cuenta que nosotros los seres vivos teníamos células. Y que esas células son la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Y esas células, ¿cierto? Hay organismos que tienen una sola célula que se llaman unicelulares y otros que tienen muchas células, que se llaman unicelulares. Esas células pluricelulares. Nosotros somos pluricelulares. Tenemos muchísimas células. Y esas células se clasifican, esas células eucariotas que tiene el núcleo definido, se clasifican en animales y células vegetales. ¿Listo? Entonces, una célula vegetal es la que tiene una pared celular de celulosa y una célula negra es que tiene una pared celular, listo, de compuestos de fósforo y eso. Y nada, y nada, pues que tenemos que cuidar nuestras células, tenemos que conocernos, ¿cierto? Tenemos que alimentarnos bien, tratar de alimentarnos bien, tratar de dormir bien, ¿cierto? No consumir sustancias que le vayan a hacer daño a nuestras células, pues para que podamos tener, pues, si la genética no nos falla, una vejez digna. Una vejez digna, pero eso depende de los cuidados que nosotros tengamos ahorita de jóvenes. ¿Listo? Bueno, así, dácticos curiosos, dácticos curiosos porque la biología no es solo aprender y aprender teoría. ¿Por qué no debemos tomar Coca-Cola? A ver, ya vamos a cambiar de té. Mucho azúcar. No. Mucho azúcar. Dime, ¿mucho azúcar? Azúcar. No solo azúcar. Nosotros no debemos tomar Coca-Cola porque imagínense que la Coca-Cola está compuesta de ácido fosfórico. Y este ácido fosfórico lo que hace es que le gusta el calcio de los huesos. Entonces, cada vez que nosotros tomamos Coca-Cola, ese ácido fosfórico se va a nuestros huesos y nos extrae el calcio. Y cada vez que nos extrae el calcio, pues, obviamente, se van haciendo más frágiles nuestros huesos y nos puede dar osteoporosis. Entonces, no solo por el dulce, porque, obviamente, todas las gaseosas son muy dulces, sino que esta Coca-Cola tiene una particularidad, ¿cierto? Y es que tiene ácido fosfórico y a este le gusta el calcio. Y, obviamente, lo que hace es quitarnos el calcio de los huesos. ¿Por qué no debemos comer chicle en ayunas? Daña los dientes. Bueno, primero daña los dientes, pero ¿qué más pasa? ¿Por qué no sería bueno, digamos, ahorita, si ustedes no han compido, estar comiendo chicle? ¿O por qué no es bueno, antes de desayunar, comer chicle? ¿O por qué no es bueno cuando tiene hambre? ¿Por qué le da una información a los fujos gástricos? Uy, ustedes son muy pilosos. Porque cuando ustedes comen chicle, ¿cierto? El chicle le dice al cerebro, oiga, me están dando comida. Produzca más ácidos gástricos o más jugos gástricos, o sea, ácido clorhídrico. Y el cerebro hace que el estómago, bueno, el estómago no es exactamente la bilis, el páncreas, segrega estas sustancias. Y al segregarlas, ¿cierto? Pues al no encontrar nada de comer, lo que hace es comerse nuestras paredes del estómago. Y ahí nos da una gastritis. ¿Qué es una gastritis? Una pequeña peladura en el estómago. Que si nosotros seguimos de irresponsables, ¿cierto? Comiendo chicle, tomando trago sin comer, ¿cierto? Porque hay personas que les invitaron a cerveza, eso no les importa si almorzaron o no. Eso ya quedan pegados a la cerveza. Entonces, eso da una gastritis. Cuando no nos cuidamos, se forma una úlcera. ¿Una úlcera qué es? Una úlcera ya es un hueco. Un hueco en la pared del estómago. Por eso, cuando ya la cuestión va avanzando, entonces ese ácido, ese jugo, ese ácido clorídrico, se sube por nuestro exófago, a nuestra boca, a nuestra lengua, y parece que nos queman. Entonces, por eso tampoco es bueno, ¿cierto? Comer chicle en ayunas. ¿Listo? ¿Cuántas horas debemos dormir? Ocho. Ocho. De seis a ocho horas. De seis a ocho horas. ¿Y por qué es importante dormir? Recuerden que cuando nosotros dormimos, lo que hacen es repararse nuestras células. Dice Maribel, a mí me dio gastritis por no comer por causa donde trabajaba. Sí, eso es otra cosa. Nosotros tenemos que tener buenos hábitos alimenticios, ¿no? Si estamos acostumbrados a desayunar a las siete, pues es a las siete. Bueno, de pronto un día a las ocho. Pero no se puede estar a las siete, después almorzando un día a la una, otro día a las tres de la tarde. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se acostumbra y empieza a esas mismas horas a segregar ácidos. Y al no encontrar nada, pues ya nos da gastritis o nos da úlcera. ¿Listo? Bueno, me gustaría enseñarles muchas, muchas, muchas otras cosas. Porque para eso es la biología. La biología, por ejemplo, si llegamos, debemos hablar de métodos de planificación familiar, ¿cierto? Entonces, no es lógico a alguien que ve biología que quede embarazado. Pues por cuestiones ya de que le falla el método, eso sí. Pero no es lógico que quede embarazada porque no se cuidó. Porque obviamente se supone que ya por eso está viendo biología. Entonces, no puede ser que alguien que vea biología, ¿cierto? Le diga gastritis o úlcera, ¿cierto? Sí, sí, la biología es muy, muy bonita y es muy interesante. Entonces, no sería lógico. Y no serían muchas cosas lógicas si nosotros de verdad aprendemos a cuidarnos. Por ejemplo, no es lógico nosotros mirar tanto celular, ¿cierto? No es lógico que nosotros al mirar celular perdamos comunicación con nuestros semejantes. Mucho menos utilizar un celular como un método para distraer a los niños. Eso no es lógico. Porque ellos necesitan interactuar. Gracias a que ellos interactúan con el medio externo, ese sentido del gusto, la vista, el olfato, el tacto, el oído se desarrolla. ¿Listo? Muchas gracias, Ladi. Entonces, se desarrolla. Entonces, no es lógico, ¿verdad? O sea, que por eso es bonito estudiar, porque cuando usted estudia se le abre el mundo, se le abre las posibilidades, ¿se entiende? Por eso también es bueno viajar, porque cuando ustedes viajan conocen el mundo, se dan cuenta que todo el mundo no piensa igual, que todo el mundo no come igual, que todo el mundo no viste igual, que todo el mundo, mejor dicho. Entonces, sí, a mí también se me pasó rapidísimo. Entonces, nada, eso es importante. Por eso es importante estudiar y pues finalmente los felicito, de verdad. Cuando el profe Carlos me propuso darles esta clase, yo estaba encantada, estaba muy emocionada, o estoy muy emocionada de darle la clase, porque cuando tiene una dificultad y se pone una meta, ¿sí? Entonces, como la señora que yo escucha ahorita, no, es que a mí nadie me apoya, no, nadie me apoya. Uno a veces en la vida no necesita palmaditas en la espalda. Aprendas en eso. Yo sé que pueden ser más adultos que yo algunos, pero ustedes tienen que salir adelante por ustedes. ¿Sí? Claro que necesitamos, porque tenemos una discapacidad o eso de un cuidador, pero no necesitamos que alguien nos esté diciendo, ay, bueno, sigue, sigue adelante, ¿no? Simplemente por esa satisfacción de salir uno adelante, pues debe estudiar. Entonces, de verdad, los felicito. Yo estuve en la primera clase y cuando yo escuchaba a todos participar, dije, quiero estar con ustedes, quiero darles esta clase. Y nada, gracias por escucharme. Nos vemos dentro de ocho días. Dios los bendiga, yo soy creyente. Entonces, Dios los bendiga. ¿Sí? Toca. Listo. Entonces, salgan adelante por ustedes. La felicidad es el último fin del ser humano y uno tiene que ser feliz. Bueno, uno tiene que ser feliz, es el último fin del ser humano. Y la felicidad de uno no depende de nadie más. Nunca. Nunca. Y nada, muchas gracias. Ya me voy a desconectar, que descansen. Nos vemos dentro de ocho días. Desarrollan su cartilla. Listo. Cualquier duda, si puedo ayudarles. Gracias, profe. Una clase muy productiva, muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Yo le digo muchas gracias. Muchas gracias, profe. Yo le doy la vida. El día de la cartilla es la guía para el WhatsApp. Ya con el profe Carlos, ya él les da respuesta a todas sus inquietudes de guía. Así es, ¿no? Ok, gracias, profe. Una feliz noche. Dios los bendiga. Hasta luego. André lo mismo. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Fuerza y alegría, por favor, para que nos estemos pendientes, entonces, de la segunda clase de biología, que va a ser el otro lunes. ¿Listo? Si Dios lo permite. Sí, señor. Listo, mi profe. Gracias por su invitación. Ay, qué lindo. ¿Cuándo nos la envía, profe, la guía de biología? ¿Ya se les envió? De todas formas, ahorita vuelvo y les envío. ¿Listo? Por favor, gracias, profe. Gracias, listo. Listo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Muy agradecida, profe. Dios los guarde. No, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señor. Gracias. 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 Y la campanita. Gracias. 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 Gracias.